En la Agenda 2030 hablaban el tema de, bueno, vamos a decirlo de una manera, maquillando, el tema de los feminicidios, el tema del agua, es muy importante, y nuestro planeta está, más o menos, nuestra agua está sumamente contaminada por los químicos que tenemos, tanto por vía aérea como por vía interna en la tierra, de los fertilizantes. ¿Cómo tú sientes esto? ¿Cómo lo ves? Tú que estás en esta movida. Yo entiendo que, como en todo, se pretende hacer un negocio para chantajear a la población. Entonces, aquí en España, por ejemplo, yo creo, por lo menos, que se provocan sequías artificialmente con todas las porquerías que echan, luego se derriban las presas, cosa que tampoco tiene ningún tipo de lógica. O sea, se hacen un tipo de cosas precisamente para poder especular con el agua, para que algunos hagan negocio y luego poder chantajear a la población. O sea, básicamente, como todo trata de llevar hacia un control totalitario, con el tema del agua, pues sigue siendo un tema que se trabaja bastante para manipular a la población. Hay una activista aquí española, abogada, que se llama Pilar Esquinas, en cuyo canal hay una gran cantidad de información respecto a todo el tema del agua. O sea, es una especialista en este tema, en toda la jurisdicción que hay y todas las trampas que el gobierno va haciendo y, por lo tanto, como bajo el paraguas de la Agenda 2030 o de las directrices europeas, pues es una manera de lavarse las manos y decir, no, estos son directrices europeas. Estos son directrices europeas. Esto no lo dice Europa. Y, por lo tanto, como lo dice Europa, nosotros no tenemos nada que decir. O sea, todos los gobiernos acuerdan una serie de medidas que obviamente son nocivas para la población. En principio están obligadas, en principio digo, a aceptarlas y finalmente se tienen que implementar. Y claro, esa es la trampa legal que van haciendo. Yo estoy seguro, como en todo, que eso no se va a conseguir cumplir. ¿Por qué? Primero porque hay mucho descaro. Segundo también porque es evidente que por muy contaminada que pueda estar el agua, existen sistemas de potabilización, de limpieza, de desintoxicación y por mucho que cuesten, por mucho dinero que cueste el dinero, pues muchos productos, hay suficiente tecnología para poder hacerlo. Entonces, no hay excusa. No puede ser que tenga que ser la población civil la que está cargando todos los desperfectos que generan, por ejemplo, fábricas. Porque la contaminación del agua no viene por un individuo aislado por mucho consumo que tenga. Viene, sobre todo, por fábricas multinacionales que generan una producción de contaminación enorme. Entonces, si ellas, pues, le pones unas multas que puedan pagar todo el proceso de potabilización, en principio hay tecnología suficiente para que el agua esté perfectamente limpia y que llegue a otras partes. Si no llega, es porque alguien está manipulando. ¿Y quiénes son? Pues obviamente los que están mandando. No se puede cargar al ciudadano de a pie, que sí que tiene que tener hábitos responsables y demás, pero desde luego tasas abusivas cuando realmente son otros los que lo están fastidiando todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!